¡Ah! ¿Qué es esa pantalla negra? ¡Estoy ciego! ¡Dios mío! ¡Bruno! No, no estás ciego Arteom, solo estamos ¡Ah! Estamos en la cárcel Arteom, estamos en la prisión de Lego No puedo ver bien, de todos modos, ¿dónde están mis gafas? Los lentes probablemente están en tu casillero Aquí están, tenlos ¡Uh! ¡Ya veo! Pero, ¿por qué estamos en una cárcel de Lego? Y, ¿por qué llevo un grillete? ¿Qué estamos haciendo aquí, Bruno? Arteom, igualmente que tú, me desperté hace un minuto ¿Cómo voy a saber lo que estamos haciendo aquí? Además, tenemos estas cosas ¡Ah! Tenemos que deshacernos de esto ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Bruno! ¡Lo he hecho! ¡Me lo pude quitar! ¡Uf! La cadena se rompió, muchachos Porque como mucho Nada que ver, se te han caído las esposas ¡Maldición! Ahora déjame intentarlo ¡Ah! 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 No funciona Chicos, aquí hay una cerradura con clave Solo es necesario seleccionar el código Uno, dos, tres y... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Bruno! ¡Tengo una idea! ¡Déjame tratar de romperlo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vamos más! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡No se presta! Vamos Pero casi, pero estoy cansado chicos No puedo, man Maldita sea, parece que tengo una cadena mucho más fuerte Así que definitivamente necesito encontrar la clave del candado Si alguien en este momento me está viendo Por favor, suscríbete a mi canal Para que yo pueda salir de esta, de esta prisión de Lego Porque según tengo entendido Esta prisión de Lego es muy grande Con una gran cantidad de misterios Y hoy lo resolveremos juntos con ustedes Durante todo el día Por eso, únanse a nuestro equipo Y hagan clic en este botón rojo de suscripción Gracias Ahora tenemos que resolver este acertijo Diablos, Arteón, necesito la llave de esta cerradura Mira debajo de tu almohada, tal vez está ahí Si, Bruno, le echaré un vistazo ahora mismo Entonces No hay nada debajo de la almohada chicos Lo desarmaré todo Entonces, diablos, debe haber alguna salida aquí Solo los candados son No es posible moverse con ellos Chicos, miren, hay una puerta aquí Esta es la salida de nuestra celda Solo que aquí también hay una cerradura Maldita sea Necesito abrir dos cerraduras ahora El primero es un candado de este tipo con esposas Y la cerradura de la segunda puerta Para finalmente salir de esta prisión Entonces Arteón, hay una especie de estante aquí Si, Bruno Mira, tal vez hay alguna nota O alguien tipo de acertijo Que nos ayude a salir tal vez A ver Arteón, aquí está vacío ¿Qué tan vacío? Aquí, sí o sí Debe que haber algún tipo de ayuda Busca mejor, amigo mío Maldita sea Tenemos que revisar las paredes Una locura, Arteón Hay un escondite aquí ¿Qué diablos? ¿Y qué hay ahí? O tal vez esta es la salida Arteón, aquí solo hay un libro Sobre literatura rusa ¿Y si es un libro de sexto grado? Solo obtuve cinco años de educación Nunca podré resolver ese acertijo Arteón, de todos modos No tenemos nada que hacer Por lo menos vamos a leer un libro ¿Cómo así? Arteón, hay un escondite aquí Es un globo Sí ¿Y en qué nos ayudará un globo? Mira Oh, mira que grande está Espera, Arteón Mira Aquí hay algunos números Sí, esos son algunos números Mi profesor de matemáticas también dijo Que los números no solo son números Es solo uno, cinco y tres Sin embargo, Arteón Mira Tenemos un candado de combinación En nuestras esposas Que necesita solo tres dígitos Y aquí hay tres números Entonces Uno Cinco ¿Qué tipo de número era ese? Bruno ¿Pero cómo? ¿Cuál fue el último número? ¿Pero cómo vas a llegar? Los números ahora Los rompí Arruiné todo de nuevo Maldita sea ¿No te acuerdas cuál era el último número? Por favor escriban ahora mismo En los comentarios Cuál fue el último número Para que yo pueda salir Y Arteón también Mira Escribió tres en los comentarios Ese es el número tres Confío en mis suscriptores Así que tres Arteón Mira El candado se abrió Maldita sea Abrámoslo ahora mismo Vamos Bruno Quítamelo Pero sí No soy fuerte Con los números Ahora mismo Uno Bruno ¿Qué te pasa? Vamos Más rápido Cinco Tres Es todo ¡Hurra! Bruno lo hizo Chicos Finalmente nos liberamos De estas esposas Y esto es gracias a ustedes Pero todavía tenemos que abrir La puerta principal Esta de aquí Oye salgo Están tocando Alguien viene Dios mío Orteón El techo se está derrumbando ¿Qué tienes que hacer Bruno? Parece que el techo se va a caer ahora Bruno Si nos pasa algo Te quiero mucho Eres un muy buen amigo Vaya Es solo Dima ¿Pero qué haces aquí? Me metieron a la cárcel Porque tengo muy pocos suscriptores No Seamos serios ¿Qué estás haciendo aquí? Chicos Para ser honesto No sé qué estoy haciendo aquí Me desperté en mi celda Y cabé con esta cuchara Y resultó que había otra celda Debajo de la celda De mi celda Así que caía hacia ustedes Maldición chicos De alguna manera Necesitamos abrir esta cerradura Y salir de esta celda Ahora mismo Porque es imposible sentarse aquí Especialmente nosotros tres En una habitación tan pequeña Tienen algunas ideas Chicos Yo creo que no tenemos otra opción Tenemos que seguir investigando Tenemos una cuchara Y tarde o temprano Tenemos que acabar un túnel Y saldremos Si eso es una locura No se sabe dónde acabarás Tal vez hay un guardia ahí abajo O no sé Algo peor Es una bobada Oh Miren chicos Encontré un chicle Oh Yo puedo tomar uno Sí, claro Sin problema hermano Tómalo Tomo una Gracias Arteón Toma Dima Wow Genial Resulta que esto es mi desayuno Maldición Me está tan deliciosa Y tengo tanta hambre ¿Me puedo tragar el chicle? No Arteón No te traigas el chicle Eso está prohibido de todas formas Y por cierto Arteón Pásamelo Entonces No queda mucho Pero nosotros deberíamos tener suficiente ¿Para qué? Para que nosotros finalmente podamos salir de nuestra prisión de Lego ¿Qué tipo de planta es este? Dime Masticaremos todos estos chicles Los pondremos en el ojo de la cerradura El chicle tomará la forma de la llave Y entonces podremos abrir esta cerradura Y finalmente salir de esta prisión Bueno el plan no es tan malo Pero ¿Qué voy a comer entonces? Quizás no debemos arriesgar Si dejamos el chicle para más tarde Arteón Cuando salgamos de nuestra prisión Comerás toda la comida que quieras Bueno es mejor que solo masticar chicle Por eso terminaré ahora mismo Y verán que mi plan funcionará Yo apoyaré a William Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad Entonces casi termino mi chicle Ahora nosotros haremos una llave con esto Entonces Lo metemos en el ojo de la cerradura Hacemos un pequeño círculo aquí Para que tenga la forma de la llave Arteón necesito tu ayuda ¿De qué tipo? El chicle está muy suave ahora Y necesitamos Necesitamos que se enfríe Ayúdame Vamos a intentarlo La cerradura se abrió ¡Sí! Llegó a Sasu Y yo no te creía Ni siquiera me imaginaba Que puedes abrir una cerradura así Parece que nos liberamos ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué sigue? Ya no necesitamos de este candado Abrimos las puertas ¡Uh! Ven aquí Aquí está la salida Ah, el piso está frío muchachos Es de metal Como en las prisiones ¡Qué horror! Una especie de escorredor ¿A dónde lleva? ¿Dónde seguir? Entonces muchachos Tenemos un pasillo Largo, largo Y muy angosto Mantengamos el silencio Para que nadie nos vea Vámonos Vámonos chicos ¡Ah! 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 Silencio ¡Ah! Silencio Hay una cámara Estamos siendo observados De alguna manera A través de esta cámara ¡Vamos a romperla! Arteón No podemos romperla Será demasiado ruidoso Y nos encontrarán Chicos Nos notarán en la celda Me parece que es mejor Que regresemos a la celda Porque todavía nos agarrarán Unos años más Y no queremos eso No te preocupes Yo tengo un plan Yo tomé esta llave Arteón ¿Tú puedes ayudarme? Entonces Bruno Vamos Sube Sí Déjame sacarlo Ahora Ahora nadie nos notará Sigamos adelante Entonces Lo principal es el silencio Maldición chicos Aquí no hay salida Ahora que Volvemos La celda volverá Este corredor No se pudo haber construido Sin razón alguna Debe haber una salida de aquí Solo necesitamos encontrarla ¿Entienden chicos? O tal vez simplemente Lo construyeran por construirlo Bueno Es solo una puerta Y un pasillo Y todo Aunque muchachos Siempre debe haber una salida Arteón Tienes razón Yo vi en las peluquilas Que cuando un personaje Entra en algún tipo de cabejón Sin salida Solo buscan algún tipo de botón Y habrá algún tipo de salida Lo principal es buscar Chicos Estamos buscando un botón Vamos Cada uno de estos bloques Puede ser un botón Quizás hay algo Detrás de la cámara Muchachos Seguro que no lo acordaron Sin razón alguna Ese es el único objeto extraño En este corredor Para cualquiera aquí Mira Hay algo aquí De alguna manera Necesitas presionarlo Para que funcione Acá debería de haber un botón Chicos Creo que encontré un botón Presión Ándalo ¡Hurra! Ella se mueve Chicos Se está moviendo la pared Busca el botón Que detiene todo este mecanismo Seremos aplastados Miren aquí Hay una ventilación Chicos Vamos para acá Vamos Bruno está yendo Vamos Espera Solo está Dima ahí Vamos Dima Corre Entonces La puerta Entonces Muchachos Vámonos Maldita sea ¿Cómo están? Vamos ¡Apenas Nos vamos! Dios mío Parece que yo entré Al baño de alguien Chicos Démonos prisa Dima Vamos Vamos más rápido Vamos Vamos Apenas tuve tiempo Se movió todo ahí ¿Y qué pasó con Artión? ¿Pero qué pasó con Artión? No sé Se agarró con la pared en el pie Para que yo pudiera escapar Artión Dame tu mano Chicos Estoy atascado Vamos Mi trasero no puede pasar Amigos Mi trasero no puede pasar Es demasiado grande Parece que estoy atascado De aquí para siempre Ayúdenme a salir Por favor Hagan clic en el botón De suscripción Ahora mismo Para que mi trasero Pueda pasar Vamos chicos Veo que se suscribieron Dios También encontré una cámara Aquí Wow ¿Y es una cámara de seguridad? Hay alguien que nos está observando Tíralo al de oro No espera No Ahí están los suscriptores Ahí están los suscriptores ¿Y si es un guardia de seguridad? No está claro Escribe quién eres ¿Un guardia de seguridad? ¿O un suscriptor? ¿Y por qué estamos en un baño? Parece que nos metimos en el baño del guardia ¿Por qué del guardia? Bueno pues Porque aquí hay presos Y también hay guardias Y yo no vi un baño así Cuando estaba en mi celda ¿Estáis presos? Bueno Tú también estás preso Yo vine aquí a trabajar De guardia de seguridad Solo me acosté en la cama Y ya Y me puse un bata Porque hacía frío Aquí tengo hasta mi uniforme De guardia negro No Arteon Este es el uniforme de prisionero ¿Por qué eres un criminal? ¿Por qué? Porque ¿Por qué no le dijiste tú A tus suscriptores Que tú los amas? Disculpen suscriptores por favor Los amo A todos A mis suscriptores A los suscriptores de Bruno Y a los suscriptores de Dima Simplemente los amo Aunque no son Demasiados Pero pueden ser mucho más Si te suscribes al canal De Dima Entonces ¿Cómo nos dejarán ir ahora? Difícilmente Quizás le preguntamos al guardia Están viendo por el internet Así que lo verán más tarde Cuando salgamos Y resolvamos todos los acertijos ¿O nosotros le podemos dar un pendrive A algún editor Para que lo suba a internet? Muestra lo duro que es estar En esta prisión de Lego Oh Está bien Salgamos de aquí Chicos Salgamos de aquí Con mucho silencio Vamos Vamos ¿Y dónde estamos ahora? Parece que nos metimos En la sala del guardia Hay donas deliciosas aquí Coca-Cola Y una laptop Podemos tomar un bocadillo Nadie se dará cuenta De una dona He tenido hambre todo el día Arteón Primero nosotros vamos a salir de aquí Y luego yo te invito a cenar ¿De acuerdo? Si me lo prometes cada vez Pero es que no hemos salido todavía de aquí Chicos Parece que viene el guardia Vamos a darnos la vuelta Corren muchachos Corren Vamos Vamos Ah mis donas favoritas Por fin Ahora voy a ver el video Oh mi amado Bruno Vamos Vamos Tú puedes Rueda Bien Bien Vamos Vamos Sálvate Vamos Vamos Oh bien hecho Ay que buen chico Vamos Vamos Salta Bien Bien Vamos Bruno Parece que el guardia es su fan Tal vez se pueda negociar con él Bueno vamos a hacer un trato Oh ahora mismo se lanzará el ego Vamos Vamos Salten Por fin los atrapé a todos Ahora van a grabar sus historias para mi Por el resto de sus vidas Que divertido Chicos parece que va a ser imposible hacer un acuerdo con él Nos puso aquí a propósito Tenemos que traerlo de vuelta Espera Mira aquí están estos grandes cubos Podemos esconder Es mucho más probable De que nuestro cliente Ahora nos esconderemos en los cubos Y podremos salir Y el guardia no nos notará Creo que me pareció ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Salta! Ya pudiste haber pasado todo eso ¡Ja ja ja ja! Los he estado persiguiendo por tantos años Y ahora están en mi prisión de Lego ¡Qué bien! ¡Ja ja! ¡Uf! Salimos Muchachos Sigamos adelante ¡Vamos! ¡Arteon! ¡Arteon! ¡Sal! ¡Sí! ¡No puedo salir! ¡Estoy atascado! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Bueno Ven con nosotros ¡Arteon! Sí ¿A dónde? Vamos chicos Solo shh Hay otro pasillo Lo principal es no rendirse ¡Vámonos! Chicos Esta es la forma De salir de la prisión de Lego ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Qué? ¿Dónde están chicos? No veo nada ¿Qué está pasando? Sí Arteon Hay una salida Solo que aquí hay algún tipo de instrucción Atención Y algo en chino ¡Ah! ¡Yo sé chino! Ahora Muévete Te explico todo Chicos Aquí dice que hay una triple protección Necesitamos una clave verde ¡Sí es fácil! Aquí también dice que necesitamos un chip de Lego Que se debe colocar aquí Y lo último en la mano del guardia Se debe colocar aquí Y luego se abrirá esta pared A mí me parece que todo esto es real Solo separémonos para encontrar rápidamente Todo lo que necesitamos para salir y escapar de esta prisión de Lego ¿Y dónde nos sacamos la mano del guardia? Yo me encargo de eso Arteon Tú irás a buscar el cable verde Sin problema Tú Dima Encontrarás el chip de Lego Ok Yo me encargo Y yo sacaré la huella de la mano del guardia Chicos Estoy detrás del cable verde ¿De acuerdo? Sí Vamos Maldita sea Dima Él no ve por dónde va Va a volar hacia la pared ahora Por fin salí chicos ¿Y qué es esta habitación? No puede ser Arteon Él encontró una habitación secreta Él encontró una habitación secreta Chicos miren ¿Qué es esto? Se abre ¿Qué? Es una escotilla Una escotilla ¡Qué loco! Es un espacio Ahora voy a comprobar que los chicos estén ahí Vamos Dima Dima Solo tráenos el chip de Lego Ok Yo buscaré Bueno Arteon Yo iré a buscar la huella de la mano del guardia Entonces muchachos Esta es una gran despensa Necesito mirar todo lo que hay aquí Tal vez hasta lo que necesito yo Aquí hay mucho Lego Y bueno Porque la presión está hecha de Lego A ver Levantemos mi cubo Chicos Miren Chicos Me encontraré un cable Hay un cable marrón Azul Negro Pero no hay un cable verde Necesitamos encontrar algo urgentemente Cotir ¿A dónde lleva este túnel? Que eso te nota profundo Está en camino ¿Cómo voy a volver? ¿Pero qué pasó? Parece que se apagó Miren chicos Una caja entera De pinturas Dios Necesitamos encontrar el color verde Y puedo pintar este cable aquí Y ayudar a los muchachos Chicos Miren el Oh no Es azul Maldita sea ¿Y qué es esto? Oh Oh Es como una arma puede hacer útil ¿Dónde estoy? Algún tipo de sótano Aquí están todos los signos del zodíaco Tal vez hay algún tipo de misterio Necesitamos mirar alrededor del sótano Uh Así que este es el uniforme de un ex prisionero Voy a examinarlo más Tal vez hay algo útil Una nota Aquí dice que hay que obtener una clave Que debe presionar el botón correcto Del signo zodiacal Solo tengo un intento Porque si no adivino Todas las alarmas sonarán Necesito elegir uno Está bien Ok Necesito buscar más pistas Mi teléfono Voy a ver qué hay Jaja ¿Esto fue el gimnasio? A ver si me metí la lucha Oh Las donas Ay mi estómago ¿Qué pasa? Me duele mucho Chicos Yo tengo un plan El guardia acaba de ver mi video Donde jugamos El último en quedarse dormido Y yo tengo las pastillas Para dormir de ese video Así que ahora Le vamos a agregar las pastillas Para dormir aquí Un poco más Oh Es todo Vámonos Vámonos Me siento mejor Bueno Sigamos mirando Chicos ¿Saben lo que recordé? Si mezclas amarillo Y azul Obtienes verde Y podré pintar el cable negro Y ayudar a los chicos Vamos a intentarlo Miren chicos ¿Ven el cable negro? Este es amarillo Miren ¿Ves? Amarillo Y este azul Y tan solo miren Lo que pasa Cuando los junto Miren chicos Esto es verde Se los digo Que funcionó No puede ser Le vamos a ayudar a los chicos Entonces ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Los prisioneros Que lograron escapar Grisha Mushroom 2013 Anatoly Kalund 2009 Tom Sofing 2019 Quizás esto sea Algún tipo de pista Y si lo ordenamos Por años En secuencia Ahora lo intentaré Entonces ¿Quién es el primero? El 2009 ¿Verdad? Luego 2013 2015 Entonces 2017 19 Todavía se queda El 2011 Bien Desde aquí Entonces Veamos ¿Qué tenemos? Bien ¿La secuencia de colores? No Mira Si lees las primeras letras Entonces el nombre sale Agosto Maldita sea ¿Cuál es el signo del zodiaco de Agosto? ¿Tal vez una doncela? ¿Aries? ¿Géminis? No, no Necesito pensar más A ver chicos Tengo un cable verde A ver Maldita sea No funciona Muchachos Se necesitan algunos componentes más ¿Cuál de los amigos Cumpleaños en Agosto? Ah Recordé Zavik 1, 2, 3, 4 Cumpleaños en Agosto Y es Leo Así es Es Leo Espero haber acertado Porque si hago el click Y el signo es equivocado La alarma sonará Y todo fue en vano Qué nervios Vamos a intentarlo Ah Sí, sí Lo hice Este es el chip de Lego Esto es lo que necesitaba Vamos a contarlo a los chicos Chicos Parece que funcionó Artyom Mira lo que encontré Genial Pero todavía nos falta La mano del guardia aquí ¿Dónde está William Bruno? William Bruno fue por la mano del guardia Ya debe haber sido atrapado Chicos Yo estoy aquí Dios mío Así Así Chicos Con cuidado Estoy llevando un guardia Chicos En este momento Nosotros escanearemos La mano del guardia Sí Funcionó Sí Chicos Hurra No podía pensar Que lo lograríamos Amigos Vamos a salir Entonces vamos a mover el guardia Ayúdame Ahora el guardia no nos molestará Dima, ¿Conseguiste el chip? Aquí está Bruno Tómalo Entonces Este es el último detalle Conseguimos el cable verde Escaneamos la mano del guardia Y solo quedó el chip de Lego ¿Crees que se abrirá? No sé Vamos a intentarlo ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Parece que esto funcionó ¡Sí! ¡Eureka! ¡Funcionó! Chicos, vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ciérralo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno por uno! ¡Yo iré primero! ¡Oh, Dios mío! Sabes, realmente me gusta este fin de semana Es uno de los mejores No me gusta porque hace mucho frío, chicos Afuera está como a menos 30 grados 30 Sí, a mí tampoco me gustó Incluso me golpeó la nieve en la cara No es la mejor sensación ¡Me encanta jugar con bolas de nieve! ¡Vamos, el que reciba el golpe pierde! ¡No puede ser! ¡Pau! Pues perdieron Sí, está bien, y además Chicos, ¿qué es esto? Bueno, no lo sé Pero parece una cosa enorme Bueno, al parecer esto es un tobogán Porque está aquí en nuestro estudio ¿Quién de ustedes ha pedido este enorme tobogán para nuestro estudio? ¡Uy! Escucha, es posible que haya sido yo Pero seguro no fui yo Así que lo pediste sin nuestro... ¡No, no, 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 no! Consentimiento ¡No he pedido nada! ¿Y qué tipo de servicio entrega esto? ¡Chicos! ¡Quién haya hecho esto es un tipo súper guay! Chicos, deslicémonos por este tobogán O hagamos una carrera de velocidad Chicos, deberíamos desmontarlo y tirarlo Ah, tal vez no lo tiremos tal cual Pero quizás deberíamos ir a toda velocidad desde el principio Pero, espera, espera, Lina ¿En serio quieres entrar ahí? ¿Quién no querría deslizarse desde aquí arriba? ¡Yo no lo quiero! ¡Vamos, chicos! Escucha, no lo dices en serio Bruno, es que a mí me encanta montar en toboganes Escucha, tal vez esperas al verano Y entonces disfrutas de toboganes normales Bueno, ya sabes, en parques infantiles Sí, estoy totalmente de acuerdo Bruno, por cierto, ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo afuera Se nos congelaría la cola Pero si me monto en este tobogán ahora mismo Mi cola estará bien y no tendré que esperar al verano Bueno, escucha, yo no confiaría en el tobogán que acaba de aparecer en nuestro estudio Pero si realmente quieres, Pasha y yo estaremos esperándote abajo Vale, chicos, nos la vamos a pasar muy bien con este tobogán Y luego haremos algún tipo de reto, ¿qué te parece? Chicos, me deslizaré Uno, dos, tres ¡Wiii! ¡Woo! ¡Woo! ¡Girando! ¡Woo! ¡Woo! ¡Alina! 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 ¡Hey! ¡Alina! ¿Dónde estás? Escucha, no puedo ver el final de esto Sí, yo tampoco, yo tampoco puedo ver dónde está Alina Escucha, Pasha No sé cómo explicarlo, pero este tobogán es mucho más largo adentro de lo que es afuera Deslizarse desde ahí arriba lleva literalmente tres segundos Bueno, eso parece Quizás atascó ahí Bueno, sí, tal vez, pero a lo mejor sea más larga por dentro y está a punto de deslizarse Esperemos un par de horas más Escucha, no hay tiempo para esperar, Alina puede estar atrapada ¡Puede que todo esté bien! Sube detrás de mí Creo que es una mala idea ahora mismo Escucha, no puedo ver el final Es como un kilómetro Eso no puede ser verdad Alguien lo hizo y lo construyó De algún momento probablemente se lo sacaron y lo terminaron Quizás lo crearon los programadores Y por eso no funciona bien Escucha, igual hay que bajar a buscar a Alina No, esta es una mala idea, Bruno Incluso si ella está atascada Quieres quedarte atascado Y si yo me quedo atascado los tres ahí Tenemos que planear una idea diferente Pero no tenemos más opciones Tenemos que ir por ellas Escucha, primero debemos comprobarlo Debemos tirar algo y ver qué pasa Y si se atasca o si sale rodando ¿Y qué podemos tirar ahí? ¿Una linterna o qué? No, ya no seguiré más necesitando la linterna Hay algo aquí Esto podemos tirar Vamos a comprobar Escucha, es un objeto de valor Ponlo debajo en el video No, espera Bueno, ¿cuál es nuestra opción? Podemos tirar nuestra ropa ahí De acuerdo Pero yo voy a esperar Mi botón de suscripción Desde ese lado Espero que él llegue Yo también espero eso Vamos a ver Quizás baje hasta con Alina Vamos, Pasha Estoy listo Dame el botón Bueno, eso es todo Yo lo tiro ¿Listo? Ahí te va Sí, vamos Yo atraparé el botón de suscripción Y... Pasha, ¿qué hiciste? ¿Qué? Bueno, se desplegó correctamente, ¿no? Así que todo está bien Escucha, llegó por supuesto Pero no es el mismo que era antes Tenemos un botón de suscrito Y ahora tenemos un botón de suscribirse Significa que hemos perdido un suscriptor Eso no es bueno de alguna manera Ten y tíralo de nuevo Yo estaré en el fondo Yo estaré esperando el botón de suscripción Y todo será como antes Bueno, lógicamente el botón de suscrito Cambió Entonces debería devolver de alguna manera Aquí, cógelo Y... Bueno, ¿cómo está? Bueno, igual ¿Y ahora qué hacemos ahora? No tendremos suscriptores Nadie está suscrito al canal ahora ¿Qué hacemos al respecto, Pasha? Caramba, esta es una cosa rara, de verdad Ah, bueno, Pasha Me queda una opción Y espero que funcione Chicos, es nuestra única esperanza Y son ustedes Los espectadores que están viendo el video Tal vez puedes ayudarme a mí y a Pasha Tienen que cambiar el botón de nuevo a suscrito Es muy importante para nosotros Déjame poner el video aquí abajo Y ahora puedes encontrarlo justo debajo del video Mira, ahora debajo del video Estás viendo un botón que dice suscribirse Así que haz clic en él Y ella cambiará a suscrito Y si puedes romper un récord Suscribiéndote muy rápido a nuestro canal El récord es 5 segundos ¿Puedes suscribirte en 3 segundos? ¡Vamos! Si puedes, entonces serás una leyenda Uno Dos Tres ¡Ey! Bueno, funcionó Pasha, nuestros espectadores son los mejores Han ganado Han establecido un nuevo récord de velocidad Escucha, vuelvo a poner el botón de suscrito Y no lo quites más, ¿ok? Vale, está bien Ah, ¿y ahora? Ahora vamos a bajar por el tobogán Y vamos a rescatar a Lina Porque por alguna razón está atrapada ahí Y si el botón pudo llegar hasta abajo Pero a Lina no Eso significa que está en problemas Bueno, yo no tengo más argumentos Pero sigo sin querer bajar ahí Yo tengo una suposición Lo más probable es que no se trate de un tobogán normal Hay información en internet de que hay toboganes carnívoros Y este podría ser uno de ellos Este tobogán carnívoro es SCP-1562 Pero solo hay una condición para poder caer ahí Solo si se deslizan con la cabeza abajo Y mantienen los brazos así ¿A Lina bajó así? Ay, yo no me acuerdo Chicos, recuerdan cómo lo hizo Si fue de cabeza y con los brazos así Entonces definitivamente se quedó atascada por eso Bueno, tal vez fue así Y tal vez deslizó hacia abajo Escucha, estoy sudando Porque estoy muy preocupado por Lina Yo entro primero Pero tú me sigues enseguida Ok Chicos, asegúrense de que hagamos todo correctamente Y nunca bajen por un tobogán Como lo hacemos nosotros En serio, no deberíamos hacer esto chicos Por favor, no lo hagan Bajar con la chaqueta no es una opción Joder, ¿crees que esta es una opción sin chaqueta? Y si hace frío, está inesperado abajo Y así, bueno, quién sabe Definitivamente hace frío y siéntese el aire A eso me refiero Bueno, sin chaqueta entonces Los mandaré partir Bueno, yo bajaré Bueno, vamos, vamos A estos días ha sido una mala idea Puedo sentirlo Tira la chaqueta Aquí viene el primero Aquí va el segundo Y también esta Bueno Vamos Espera Bruno, ¿puedes encargarte tú? Bruno ¿En qué nos estamos metiendo otra vez? Bien Vamos Muy bien Chicos Uy chicos Tienen que probar esto también Estuvo tan genial Incluso se siente que es un poco más largo de lo que parece Chicos Chicos Me están haciendo una broma o algo así Bueno Si nos están escondiendo No es culpa mía ¿Dónde estoy? Bruno Bruno ¿Estás aquí? Bruno Aquí está tu chaqueta Pasa Gracias Hace un frío increíble aquí Sí, ya me he dado cuenta Te dije que no entrara a esa tubería Si no hubiéramos entrado aquí Seguro que no habríamos encontrado a Lina Bueno, aún no la hemos encontrado Pero al menos ahora hay otra oportunidad Así que ¡Alina! ¡Alina! Escucha, debe estar por aquí cerca No, definitivamente no está aquí Escucha Este tobogán es mucho más grande desde adentro Sí, es cierto Pero esto no nos ayudará en absoluto Esto parece una cueva Y lleva a algún lugar más profundo Tal vez a Lina Bueno, ya no está aquí Puede que esté Probablemente sí Es lo más probable Sí, esto tiene lógica Mira, operador Graba esto No seas tímido Una cueva también está aquí Entonces, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, podríamos separarnos, por supuesto Pero no quiero Quiero decir que acabo de separarme de ti Y no me ha gustado Así que seguir juntos es lo más fiable Al menos Entonces, vamos por ahí Bueno, vamos Escucha, hay un problema Aparte de que hace mucho frío aquí También hay agua muy fría Justo debajo de nuestros pies Sí, y realmente vamos a pararnos en ella Quizás deberíamos ir a otro sitio Bueno, me parece un buen plan Chicos, la semana del escondite aún no ha empezado ¿Por qué se están escondiendo? ¿Ah? Ajá Aquí no hay nadie Vale, no pasa nada Los voy a encontrar a todos ¿Bruno? ¡Pasha! ¿Dónde están? ¡Bruno! Ellos tampoco están aquí ¿Dónde están entonces? No puedo encontrarlos ¿Dónde se escondieron? Probablemente Decidieron deslizarse también por el tobogán Salgan de ahí ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡La gorra de William Bruno! Espera ¿Y si se subieron en el tobogán? Y aún no han podido salir ¿Qué tipo de tobogán es este? ¡SCP! Probablemente sea un tobogán SCP Y el parecer se tiraron de cabeza con las manos a los lados Y por eso desaparecieron He oído hablar de este tobogán SCP Chicos, si ustedes también saben lo que es esto Escríbame ¡Sí! ¡Lo sabemos! ¡En los comentarios! ¡En los comentarios! Entonces terminaron en otro mundo Un universo paralelo Y esta gorra de William Bruno ¡Es la que le da suerte! Por cierto, no puedo ir a ninguna parte sin ella Tengo que enviársela Vale, pero ¿dónde está la parte delantera de la gorra? Espero que sea esta ¡Aquí va! ¡Bruno, atrápala! Espero que atrape la gorra ¡Tenemos que averiguar cómo salvarlos! ¿Escuchas? ¡Algo! ¡Algo se acerca! ¡Es mi gorra! ¿De dónde ha salido si las cosas se han caído al cielo? Probablemente vino de arriba Bueno, vamos a ver qué más hay Quizá esté Alina ahí ¡Alina! ¡Rayos! ¡Todo está lleno de agua! ¡Alina! ¿Estás ahí? Sí, seguro ¿Dónde más podría estar? ¡Alina! ¡Hemos venido por ti! ¡Alina! ¡Rayos! ¡Hay agua por todas partes! Sí, mis pies ya están mojados A pesar de llevar botas Chicos, miren el agua Está tan fría Que enseguida se convierte en hielo ¡Oh, Pasha! ¡Mira, hay una especie de pasadizo! ¡Vamos! Muy bien, ya voy, ya voy ¡Espera! ¡Mira! Es una foto Del mismísimo SCP tobogán Bueno, en el que estamos ahora mismo Sí, sí, sí ¿Qué significa eso? Que después de todo No estamos en un tobogán normal Bueno, esto ya está claro Que no estamos en algo normal Bueno, yo tenía dudas Pero ahora todo tiene sentido Así que el problema está claro, ¿no? El problema ya está claro, ¿sí? ¡Ah! Tenemos que resolverlo Tener el problema Es la mitad de la solución Bueno, tenemos que encontrar a Alina, ¿verdad? Y voy a ir de aquí Bien rápido ¡Vamos allá! ¡Alina! ¡Alina! Bruno, ¿dónde te has huido? Mira, encontré algo Son huellas enormes De algún tipo de criatura Una huella aquí Y otra Y lo más importante Mira esta enorme caca ¿Y por qué le tocas con las manos Si es caca? Quizá no Solo es una piedra Eh, sigamos esta pista Pero con cuidado Porque ¿quién haya dejado estas huellas? Es bastante grande, ¿verdad? Ajá Es gigante Quizá sepa dónde está Alina Las huellas conducen a un lugar aquí Y las huellas de Alina ¿Oyes de ese rugido? Uy, eso no es Alina Pasha, mira Hay alguien aquí con el pelo azul Sí, me recuerda algo Pasha Pasha Hay algo enorme y azul por allá Es un monstruo enorme, peludo y azul Vamos a seguirlo Tal vez no deberíamos Quizá solo deberíamos pasar Mira, se dirige a alguna parte Vamos tras él Bruno, no lo hagas, Bruno Siempre está metido en estas aventuras Estoy harto De estas cosas Pasha, ¿qué te pasa? Maldita sea Está a punto de irse Me da miedo que esta sea mejor que me vaya Que cansada estoy de esta prueba ¿Qué es esto? Huellas humanas Necesito encontrarlas Pasha, resulta que es Hagi Magi Sí, ahora lo veo ¿Qué hacemos? Escucha, no lo sé Es poco probable que pueda decirnos dónde está Alina No, no podemos intentarlo Pero dudo que obtengamos una respuesta adecuada Escucha, vámonos de aquí en silencio Antes de que se dé cuenta de que estamos de aquí Oh, al fin, al fin Por fin una buena decisión de tu parte Vamos, vámonos Vamos, vamos Pasha, ¿qué haces? ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí! ¡Nos persigue! ¡Vámonos! ¡Escondámonos de aquí! Se fue por otro lado Dame los hijos Vale No, mejor no lo hagas En realidad nos persiguió por tu culpa Sí, ahora estamos aquí por tu culpa ¿Cómo pudiste caerte en un lugar tan plan? Pero no hice a propósito Perdí el equilibrio un momento Bueno, lo principal es que ahora no nos persigue Hagi Baggi Sí, ¿sabes qué? Sería bueno, sería bueno comer algo rápido La verdad ya tengo bastante hambre ¿Y tú? Sí, a mí también me encantaría comer algo Pero ahora mismo estamos en una cueva Dentro de un tobogán carnívoro No creo que podamos encontrar un restaurante aquí Ah, hay un restaurante justo ahí Ah, mira Digamos que hay una pancarta de un restaurante Pero está aquí por alguna razón Puede que el tobogán se haya comido la pancarta Bueno, si se ha comido la pancarta del restaurante Quizás se ha comido también algo del restaurante Tiene sentido Bueno, vamos a comprobarlo Hagi Baggi debería estar ahí Pasha, parece que no solo se comió la pancarta Sino también todo el restaurante Sí, pero aquí no parece todo tan apetitoso como se había planeado Por lo visto se comió esta mesa hace mucho tiempo Mira, en este tomate creció una verdura nueva Parecida a una coliflor Bueno, incluso la comida del perro está mejor que esto Esto solía ser un pastel de cerezas Y mira que plátanos Bueno, las bananas por cierto cuando están oscuras son más arroz Pues sí, ten buen provecho Bueno, vale, está probablemente demasiado, demasiado Por supuesto no tenemos mucho de donde elegir Pero no tengo tanta hambre como para comer esta pizza fría Bueno, podrías, no quiero a alguien con esto justo enfrente Inmediatamente perdería el conocimiento Mira, lo que les pasó a estos pepinos Lo mismo lo que le pasó a los alimentos Y podrías usarlos ¡Opa! ¡Humanos, lo he encontrado! Ah, Hagi Baggi, ¿quieres una manzana podrida? ¡Atrápala! ¡Se cayó! ¡Ya está ahí! Sí, sí, sí Eh, comida Mientras se come esa manzana podrida Tenemos que noquearlo ahora mismo Sí, llévemoslo por si acaso ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Chicos, tengo una idea Voy a atarme a una cuerda Y me lanzaré después por el tobogán, chicos Mis zapatos Así que miren Vamos a hacerlo así Creo que así es seguro Espero que ellos me estén esperando Fijemos la cuerda aquí Ahora vamos a hacer un doble nudo Así no me quedaré allí atrapada con los chicos Es hora de irme Chicos, aquí voy Aquí voy Vaya, chicos Es tan larga que no puedo ver dónde termina Tan profunda Mientras la cuerda aguante Podré descender Pero no creo que pueda demasiado Es muy lejos Ya voy, chicos Hola ¿Dónde están? Chicos, ahí hay una corriente de aire Hay un portal a otro lugar Pero hace mucho, mucho frío Bien ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlos? Tal vez tengo que lanzar un poco de ropa Y de abrigos allí Para que no se congelen ¿Escuchas eso? Tal vez sean los chicos No necesito salvarlos Chicos, estoy aquí Vengan hacia mi voz Me escuchan Aquí estoy Chicos Este, este, Jeff Me duele ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Jeff? Es Jeff Antes de que me vea Tengo que esconderme ¿De dónde salió de este tobogán? No sabía que estaba allí ¿Cómo se arrastró? Hasta nuestro tobogán Eso significa que vino de un mundo paralelo Está bien ¿Y qué debo hacer? Alina, piensa, piensa, piensa Tenemos que echar un vistazo Chicos Si Jeff vino del tobogán Entonces allí hay monstruos ¿Y dónde están los chicos ahora mismo? Hay un montón de monstruos ¡Qué suerte tienen! Están viviendo aventuras de verdad Mientras yo estoy aquí atrapada Solas con Jeff ¿Qué es esto? Caramelos A Jeff les encantan los caramelos ¿Qué es esto? Caramelos con me gusta A Jeff les encantan los caramelos con me gusta Estos caramelos con me gusta Son muy raros y deliciosos A Jeff les encantan los caramelos Chicos Jeff está robando nuestros dulces Y no solo se está comiendo cualquier dulce Él se está comiendo mis dulces favoritos En el mundo Estos dulces son muy, muy difíciles de conseguir Se venden muy poco en las tiendas Y ahora él se los va a comer todos Y son mis favoritos Chicos Vengan ayúdenme Denle me gusta a este video Y entonces Jeff No se comerá mis dulces favoritos Porque los me gusta en el video Hace que los caramelos no desaparezcan Sino que aparezcan debajo de este video Y entonces yo seré feliz Y Jeff no podrá robar más de estos dulces favoritos Ahora date prisa Dale al botón de me gusta O se los comerá todo Dale click, click, click Estos caramelos con likes Son un festín Me comeré uno más ¿Qué? ¿Qué? Solo quedan caramelos insípidos ¿Dónde están los caramelos con me gusta? Muchas gracias chicos Pero ahora tengo que idear un plan Para deshacerme de él Si no, él no me dejará salvar a los chicos Iré a pensar un plan en otra parte Parece que me escondí de Jeff Ahora tengo una idea Pero para esa idea necesito un cebo Y yo no puedo ser el cebo Así que necesito crearlo Mira lo que tengo aquí Un auto de juguete Pero Jeff no se lo va a comer así como así Así que necesito una pequeña modificación en él Aunque con la ayuda de este papel Les mostraré todo lo que haré ahora El auto de caramelo está listo Y definitivamente caerá por este tipo de caramelo Mi tarea es solo atraerlo fuera de la habitación grande Mis caramelos ¿Qué? ¿Ah? Un caramelo grande Y está huyendo de mí ¡Para! ¡Para! ¡Para caramelo! ¡Para caramelo delicioso! Está listo Jeff no es un problema por ahora Y yo tomaré mis dulces Mis dulces favoritos por cierto Y ahora haré algo Se las arregló para comer un poco de ellos Pero está bien Mira lo que voy a hacer ahora Síganme, síganme Marcaré un camino con caramelos Desde la entrada hasta el tobogán Así elguirá Jeff seguirá este camino Engulliendo caramelos uno a uno Y llegará hasta el mismo tobogán Donde lo guiaré de vuelta a su mundo Espero que de nuevo no vuelva a aparecerse por aquí Después de eso Iré a rescatar a los chicos Antes de que se me acabe el tiempo Empezaré a poner los dulces Tengo que hacer el plan rápido Porque puede que se hayan congelado allí Hay mucho tiempo Ahora aquí las escaleras Justo aquí Genial Me esconderé ahora detrás de este camuflaje Y todo estará listo ¿Puedes verme? ¡El caramelo se me ha escapado! ¿Qué? ¡Un caramelo! Está mordiendo el anzuelo Tengo que vigilarlo cuidadosamente Para que no me vea Caramelos Caramelos ¡Más caramelos! Jeff es un verdadero coloso Caramelos ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vamos Jeff! ¡Vámonos! Antes de que Hagiwagi nos alcance Pero parece que Jeff está aquí Si no se parece a los dos Podría ser una coincidencia Yo creo que no Mira Son los caramelos de Alina Si Y de hecho Estamos ahora mismo en el lugar Que aterrizamos inicialmente O no sé Exacto Empezamos nuestro viaje Justo en este lugar Escucha Creo que entiendo Lo que está pasando Aquí Justo en este lugar Probablemente Hay algún tipo de portal Y por eso Acabamos aquí Y estos caramelos Y Jeff Cayeron igual aquí Así que Jeff estaba en el estudio Como nosotros Él subió en ese tobogán ¿Verdad? Si los caramelos de Alina Están aquí Y Jeff también Correcto Entonces Jeff estaba en el estudio Sí Y conoció a Alina Ajá O sea que Alina Está en el estudio Bueno maldita sea Yo te lo dije Teníamos que esperar por ella Debe haber estado en un tobogán Mucho tiempo Oye Enales salió Y todavía está ahí Escucha Eso no es de lo que estamos hablando ahora Necesitamos Urgentemente salir de aquí Volver al estudio Pero ¿Cómo? Oye Escucha Caímos desde arriba ¿Verdad? Caímos desde aquí arriba ¿Sí? Entonces Lo más probable Que el portal esté allá Muy bien Escucha Ey Jeff Escucha Probablemente Va a estar aquí Por mucho tiempo Muy bien En algún lugar Por aquí Debe estar el portal Eh ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡Llegamos de aquí! Opa Ya encontramos el portal Escucha Llegar a él No es tan sencillo Vamos a intentarlo Vamos Sube Bien Maldita sea Tampoco puedo hacerlo Muy bien Escucha Hay otra opción Tampoco funciona Escucha No podemos llegar al portal Bueno Sí Probablemente En cualquier caso Cojamos los carabelos Bueno Probablemente Jeff ya no los necesite Escucha Yo vi una escalera Mientras corríamos De algún lado a otro ¿Una escalera? ¿El tobogán Te tragó una escalera? Eso parece Escucha Llévame rápido a la escalera Pero coge una gorra Para ir elegantes No me había dado cuenta De que habíamos estado ahí Debería estar por allá Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la escalera? Aquí está, aquí está Aquí está Oh, está aquí Vamos, agárrala Por ese lado ¿Por qué no me lo dijiste antes? No creí que fuera necesario Ni tenía hambre Y aquí tenemos estas cosas que hacer Muy bien Vamos a arrastrarnos rápido Es pesado Ya te tengo Vaya, vete Coge la escalera y corre Bruno, Bruno Yo no te dejaré Haggy Baggy ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo una idea Tengo los caramelos Puedo regatear Como me enseñó mi padre Haggy Baggy Mira lo que tengo Haggy Baggy Mira ¿Lo ves? ¿Qué es esto? Caramelos Hace mucho que no como caramelos Caramelos muy deliciosos ¿Y qué me ofreces? Caramelos Caramelos Haggy Baggy También son diferentes Mira Este es para William Bruno Y si nos dejas coger la escalera Hay dobles caramelos Para ti Y son doblemente sabrosos Bien Bien hecho Buen chico Toma Toma Coge los caramelos Pruébalos Están muy ricos Sí Hace tiempo que no como comida de verdad Vamos todos Vamos, vamos, vamos Coge la escalera Y volvamos al portal Entonces Ponlo justo aquí Escucha ¿Dónde está Jeff? Bueno Probablemente Probablemente se levantó Tenemos que hacer todo rápido ahora De ellos dos Haggy Baggy Estoy en ello El portal debería estar por aquí Ahora yo intentaré Abrirlo En algún lugar por aquí ¿Qué hay allá? Ahora Estoy intentando encontrarlo Chicos Apenas pudimos deshacernos de Jeff Adiós Adiós Jeff Bruno ¿Eres tú? Escucha Alguien me agarro la mano Maldita sea ¿Quién es? Es Alina No lo sé Pero estoy intentando ¿Y si es otro monstruo? Bueno ¿Qué más da? Mientras me saque de aquí Hagámoslo Vamos Arrastrame Arrastrame ¿De dónde vienes? Bruno Un guante Atrápalo Casi lo saco Lo que significa Que podemos seguir Averiguando Cómo sacarlos de ahí Tengo que hacer un plan Urgentemente Escucha Pasha ¿Qué? Gracias por el guante Has roto la escalera Escucha Quizá no sea tan malo Puedes arreglar la escalera Bueno Déjame intentar subir Así creo que la romperás Sin remedio Sujétala Alanta Escucha Supongo que es todo Ahora estamos atrapados aquí Tengo una teoría De que hay un portal En medio del tobogán SCP Nos deslizaremos desde aquí Entraremos en el portal Este portal Nos llevará a algún tipo de mundo Que no sé cuál Porque no he estado allí Pero seguramente funcionará Y allí está Bruno Y Pasha Ellos están ahí Seguro Y probablemente también Haya otros monstruos No sé qué tipo de monstruos Hay allí Pero seguro que están allí Porque Jeff vino desde allí Y tengo la teoría De que los chicos Podrían regresar entonces Si entran por el portal De nuevo Pero en dirección A la otra parte del tobogán Y tengo preguntas ¿Por qué los chicos Aún no han regresado del portal? Debe haber algún bloqueo O no pueden llegar al portal O algo se los impide O alguien se los está impidiendo Tenemos que averiguar Tenemos que averiguar todo esto Así que necesitamos establecer Primero contacto con ellos Lo que haré es lanzarles Un walkie talkie Por el tobogán E intentaremos ponernos en contacto con ellos Así podríamos idear un plan Para liberarlos entre todos ¿Qué te parece? ¿Nos vas a ayudar? Es muy importante ¡Conseguirlo! ¡Vamos! Les estamos enviando este walkie talkie Bien Espero que lo atrapen ¡Uy! ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡Es un walkie talkie, Pasha! Parece que Alina nos tiene un walkie talkie Para estar en contacto ¡Sí! ¡Es genial! ¡Gracias, Alina! Pero no tenía que tirarlo justo en mi cabeza ¿Vamos a encenderlo? ¡Muy con el limbo! ¡Chicas! ¡Soy Alina! ¡Me escuchan! ¡Cambio! ¿Cómo están? Escucha, bueno Antes me he ido mejor Sí, sin duda Yo he estado mejor En resumen Acabamos dentro de este tobogán SCP Nos trago Y realmente queremos salir ¡Muchas! Teníamos una escalera Pero alguien la rompió ¡Sí! No sabemos qué Terminaron en el mundo SCP Tal como lo pensaba Mi teoría funciona ¿Dónde están? Escucha, Alina Tenemos un pequeño problema Un gran problema Es realmente muy grande ¡Tiene un palo! ¡Puedes encontrar una cuerda Y lanzárnosla, por favor! ¡Vamos, Alina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Pueden oírme? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Rayos! ¿Dónde está Alina? ¿Eh? Escucha, Pasha Creo que Jeff nos vio ¡Maldición! Tenemos que salir de aquí ¡Y Hagi-Magi también! Escucha, levántate De todas formas Ya nos vieron Hola a todos Estáis en el canal Cool Life Hagi Y hoy os vas a contar ¿Qué hacer si os quedáis atrapados Dentro de un tobogán? Necesito saberlo Lo primero que hay que hacer Es no dejarse llevar por el pánico Lo segundo que hay que hacer Intentar salir Y no dejarse llevar por el pánico Sí, eso lo entiendo Dime ¿Cómo los libero? De acuerdo Lo averiguaremos más tarde ¡Alina! ¿Cómo van las cosas con la cuerda? Chicos Los escucho Estoy aquí ¡Tira la cuerda, por favor! ¡Cuerda, Alina! Chicos Necesito urgentemente Encontrar una cuerda Pero ¿Dónde puedo encontrar una cuerda tan larga? Chicos Chicos ¿Pueden ayudarme a encontrar una cuerda? Lo único que tienen que hacer Es escribir ¿Dónde está la cuerda? En los comentarios Y en cuanto lo escriban Yo veré el comentario Y encontraré esa cuerda Rápidamente Así que Escriban rápido Rápido ¡Oh! Parece que ese es el primero ¡Oh! ¡Oh! Parece que la cuerda está en la pared Pero ¿En qué pared? ¡Ah! Aquí está El segundo comentario La cuerda está detrás de ti Colgando en la pared Muy bien ¡Oh! Chicos Son geniales Gracias Ustedes son geniales Muy bien Esto no lo necesito Chicos ¿Bien? ¿Bueno? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Bien? Chicos Los voy a salvar Solo necesito un par de minutos Parece seguro Vamos Atrápenlo Cuidado Aquí viene Pronto volverán a casa ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Ajusto lo que necesitamos! ¡Vamos Bruno! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¿Hasta dónde tengo que arrastrarme? Alina sujeta la cuerda No la sueltes ¡Pasha viene conmigo! ¡Sí! 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 Parece que funciona ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ya estamos aquí! ¡Pero hay un problema! Alina Corta la cuerda Para que Hagi Maggi No pueda encontrarnos ¡Date prisa Alina! ¡Ya voy! ¡Chicos! ¡Voy hacia ustedes! ¡Por fin! Escucha Alina Tenemos una tarea muy importante ¡Has vuelto! Cree que ya habíamos terminado Tenemos que tapar ese agujero ahora ¿Pero qué ha pasado? Sí, hagámonos rápido Para que nadie más de ese mundo pueda entrar al nuestro Por cierto Lo han hecho muy bien Porque esta es la salida a nuestro mundo Y hay una entrada en un mundo paralelo No empiezo a no entender nada Cuando bajaste al principio ¿Lo hiciste de cabeza con las manos a los lados? ¿Quién es el que baja así? Así es peligroso Yo bajé como un soldado Con los pies por delante Así es ¿Cómo deberíamos hacerlo? Solo teníamos que esperarla un poco Así es ¿Cómo deberíamos hacerlo? Y chicos Fue un gran video Resultó genial Creo que podemos hacer una expedición completa En este tobogán SSP Carnívoro Si este video recibe muchos likes Así que dale un like Y habrá más aventuras increíbles Pero ahora Haz clic en este video Y disfrútalo Vamos Haz clic en este video Son 25 minutos de diversión Haz clic aquí Haz clic aquí ¡Vamos!